Veamos quién va a ser el ganador de esta gran batalla Wow Wow, round one, va a pelear Eso es, teletransportación de parte del señor DJ OnSys Wow, eso es, The Good Fight, The Good Fight 94 está siendo vencido Están jalando sangre, uh, el señor DJ OnSys se teletransporta Oh, rayos, The Good Fight lo acaba de clamar con sus garras de The Predator Sus puyas increíbles, miren esto Oh, rayos, usa su gran lanza filosa Miren esto, el señor DJ OnSys lo ataca Vaya, esto es increíble Uh, se teletransporta el señor DJ OnSys Está usando la técnica de teletransportación para no dejarse golpear Usa sus poderes por abajo de la tierra El señor The Good Fight sigue atacando Wow, vamos, uh, rayos Demonios, demonios Uh, muy bien, empieza la pelea El señor DJ OnSys empieza muy bien atacando Eso es El señor DJ OnSys se teletransporta Y todo se fue Se fue Acaba de perder Y acaba de perder El imbécil acaba de perder Acaba de perder Abandonó la partida Es un imbécil Acaba de irse de la partida O sea que es un idiota que estaba entrenando Solo entrenaba, es imbécil Es un cobarde Si quieres venir a una batalla de hombres No te vayas nunca Si te vas Si te vas En medio de la batalla Sabes que te harán pedazos Agarran tus pelotas La meterán en una licuadora Echarán un poco de jugo Azúcar Un poco de soda Después le darán al botón Hecho Cuando pase eso Entonces agarrarás un vaso La echarás Y sabes que beberás El jugo natural De los cobardes Que se van Demonios hermano Que profundo Si soy tan profundo Que a veces No me doy cuenta De lo profundo que soy No por cierto